Bueno, pues aquí tenemos al ciprés. Aquí están los cipreses. Fijaros, fijaros, qué barbaridad. Qué barbaridad los cipreses. Cuando ya lo dijo Sadi, en el Golestán, en su jardín, claro, en la jardinería del alma no puede faltar el ciprés. Es un árbol impresionante. Es el árbol por excelencia inmortal. Refleja, simboliza la inmortalidad. Porque es un árbol que no cambia. No cambia en todas las estaciones del año. No se pone marroncito o naranja. No se le caen las hojas. Es un árbol que está todo el año igual. Está igual. Y además, fijaros en la forma de cómo el ciprés... El ciprés lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. El ciprés no se expande horizontalmente, sino que es vertical. ¿Cuál es mi destino? El cielo. Tiene una verticalidad y una rectitud que está reflejando lo que tiene que ser el alma del ser humano. El alma del hombre tiene que estar enfocada como el caballero espiritual que tiene que ser. Una vida de servicio. Totalmente. Servicio y sumisión. Servicio al prójimo y sumisión a la voluntad divina, simplemente. Y esto lo está reflejando fantásticamente el ciprés. Es que simplemente me quedo fascinado. Cuando me pongo a ver los cipreses que están ahí, parece como guardianes. Parece como los guerreros estos de Xi'an que estaban ahí velando por la seguridad del emperador. Pues en este caso están velando por la seguridad de la naturaleza, de las cosas. Esa naturaleza perfecta que desde el hermetismo tenemos que trabajar esto. Porque fácilmente nos expandimos horizontalmente, queremos cosas para este mundo. Y en este mundo nada va a durar. En este mundo todo se acaba y todo perece. Por lo tanto, el kit de la cuestión, seáis de la tradición que seáis, siendo de la filosofía que seáis, de la escuela, discípulos de lo que sea, la finalidad es acabar así. Hay que acabar con el alma enfocando para arriba, para el cielo. Así que bueno, lo dejamos aquí. Y para el que quiera ser bendecido en el más allá y ser inmortal, aquí tiene el ejemplo a seguir. Y el que quiera ser bendecido en este mundo y llevárselo porque se va a acabar, pues ya sabe también lo que tiene que hacer. Finanzas, marketing y cosas así. Gracias. Gracias. Gracias.